El Procurador General Fernando Carrillo apeló la decisión que le fue otorgada al polémico excontratista Guido Nule. Según el funcionario, el juez no valoró la gravedad del delito cometido, ni tuvo en cuenta que las víctimas no han recibido ningún tipo de indemnización. César, buenas tardes. Detalles de las declaraciones del Procurador. Gina Camilo Televidentes, así es, pues fue hace pocos minutos que el Procurador entregó una fuerte reacción de rechazo frente a esta libertad concedida a Guido Nule. El Procurador General calificó esta decisión como un gol de la corrupción. Escuchemos. Ustedes saben que a finales del año ocurren goles en materia judicial y este fue para nosotros un gol olímpico. Y debo decirlo así porque no solo además es un caso aislado, como ya se ha registrado hoy por los medios de comunicación, podríamos describir esas últimas semanas del año 2018 como la Navidad llena de obsequios en materia de descarcelaciones para algunos de los protagonistas de la corrupción en Colombia.